¿Qué tal Carolina? Un gusto poder saludarlos y vámonos directamente a la actualización en el tema del coronavirus en el estado de Veracruz y lamentable noticia, alcanzamos más de 10.000 casos en la entidad veracruzana. En la entidad veracruzana ya se alcanzaron de manera global 10.170 casos de coronavirus en 170 municipios. Actualmente de estos se encuentran activos 1.067. En el estado los casos estudiados son 18.756, los negativos son 6.047 y aún se encuentran en investigación 2.539. Desafortunadamente han fallecido 1.578. El reporte de defunciones detalla que suman un total de 1.578 en 114 municipios del estado. De igual forma suman ya 6.351 veracruzanos que vencieron al coronavirus. Han fallecido 1.578 en 114 municipios del estado. Miren ustedes, los casos positivos ahora ascienden a 10.170. Se consideran actuales 1.067. Hemos estado comentando que estos representan la actividad de la transmisión los últimos 14 días. Representan los casos que tienen mayor probabilidad de propagar el padecimiento. La mayoría de los municipios del estado se encuentran en semáforo naranja, es decir, en riesgo de alto contagio. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.